Tema 48 Antimetabolitos Son fármacos similares a los compuestos del metabolismo intermediario celular y su utilización por la célula produce alteración metabólica de la síntesis de ácido nucleico. Ejercen su acción en la fase S del ciclo celular y especialmente en tumores de rápido crecimiento. Antifolatos Metotrexate Es el fármaco del grupo más conocido y utilizado. A dosis baja es activo y útil en patologías no cancerosas como la psoriasis, reacciones inmunológicas, artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Utilizado como antitumoral, su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de coenzimas que contienen ácido fólico. Su acción puede ser contrarrestada por la síntesis de nuevas moléculas que sintetizan folatos y que pueden ser utilizadas para reducir la toxicidad del metotrexate, medicación de rescate, ver más adelante. Su acción es dependiente del tipo de exposición de la célula y de la concentración alcanzada. Utiliza un transportador para acceder a la célula, pero a dosis altas puede acceder por difusión pasiva. Puede utilizarse por vía intravenosa, intramuscular e intratecal. A dosis baja se absorbe en el tubo digestivo, pero a dosis altas la absorción es incompleta por saturación del transporte. Por ello, a dosis altas se prefiere la vía intravenosa. Se distribuye por todo el organismo y se acumula en el líquido pleural, ascítico y líquido cefalorraquidio. Se elimina sin modificar por la orina en un 90%. Produce toxicidad medular, mucositis, náuseas, vómitos, nefrotoxicidad y aumento de transaminasas. La mucositis y la mielodepresión son reversibles. Otros efectos dependen también de la vía de administración. Su espectro antitumoral es amplio. En dosis bajas se emplea en el coriocarcinoma, leucemia linfocítica aguda y cáncer de mama. Y a dosis altas seguidas de medicación de rescate para el linfoma maligno, sarcoma osteogénico, carcinoma epidermoide de cabeza y cuello y carcinoma de pulmón de células pequeñas. Cuando se utilizan dosis altas es imprescindible la monitorización de las concentraciones plasmáticas. La medicación de rescate se suele realizar con leucoborina, interrumpiendo el tratamiento antes de que aparezcan los efectos tóxicos del metotrexato, especialmente la mielodepresión. Otros fármacos dentro de este grupo son el trimetrexato, pemetrexed y raltitrexed, que son derivados del metotrexato con perfiles similares de acción. Análogos de las purinas Este grupo incluye la 6-mercaptopurina o 6-MP, la azatioprina o AZA, la tioguanina y el alupurinol. Son inhibidores del metabolismo de las purinas mediante diversos mecanismos. La principal aplicación de la 6-MP es el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda, en fase de mantenimiento, tras un tratamiento combinado de quimioterapia prolongada. También puede usarse como inmunosupresor. La AZA es un profármaco de la 6-MP, que es el mejor inmunosupresor y suele utilizarse para este fin. El uso combinado de 6-MP con alupurinol permite reducir la dosis de 6-MP unos 2 tercios, aunque la toxicidad aumenta de forma proporcional. Análogos de las pirimidinas Son un grupo importante en el tratamiento antineoplástico con fármacos de amplio espectro. Incluye los siguientes fármacos Arabinósido de citosina O ARA-C O citavarina Produce inhibición de la ADN polimerasa El fármaco penetra en las células por medio de un transporte activo compartido por nucleósidos fisiológicos y es transformado en su forma activa por medio de una enzima cuya expresión puede variar de un paciente a otro, originando diferentes o diferencias de acción. La resistencia puede producirse por disminución de la capacidad de la célula para transportarlo al interior o por disminución del metabolismo. Dado que por vía oral casi no se absorbe, hay que administrarlo por vía intravenosa. También se puede administrar por vía intratecal. Su semivida plasmática es muy corta. Menos del 10% se excreta por la orina sin cambios y el resto se elimina en forma de producto desanimado inactivo. Sus principales efectos adversos son la leucopenia y trombocitopenia, ya que es un potente mielosupresor. También origina náuseas, vómitos, estomatitis, síndrome pseudogripal y alteración de la función hepática. Además, se ha descrito algunos casos de demapulmonar y dermatitis. Es utilizado en leucemias agudas, en la fase blástica de la leucema mieloide crónica y en linfomas. Generalmente, los niños toleran dosis más altas que los adultos. GEMCITABINA Inhibe la síntesis de ADN. Utiliza tres transportadores diferentes para acceder a las células, en cuyo interior es metabolizada y produce su efecto ácido tóxico. Se administra por vía intravenosa lenta y su farmacocinética es dependiente en gran medida de su metabolismo que se produce en el hígado, en el plasma y en otros órganos. Este produce como resultado un metabolito que se elimina por la orina y en casos de disfunción renal puede acumularse y originar toxicidad importante. Su principal toxicidad es la mielosupresión y la toxicidad hepática. Puede producir neumonitis con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Se utiliza en tumores sólidos de pulmón, mama, páncreas o vejiga. Especialmente ha asumido importancia en el tratamiento de metástasis de cánceres pancreáticos, cáncer de pulmón no escamoso, no microcítico, cáncer de ovario y vejiga. Dado que es muy radiosensible, no se recomienda su uso junto con radioterapia. 5- Fluoruracilo o 5-FU Altera la función del ADN y el ARN. Para lograr su efecto citotóxico debe ser transformado enzimáticamente. Existen varias rutas metabólicas para lograr su transformación. Los mecanismos de resistencia están relacionados con la pérdida o la disminución de las enzimas necesarias para activar la 5-FU. Se administra por vía parenteral porque su absorción por vía oral es impredecible e incompleta. Se metaboliza en el hígado. Alteraciones genéticas en la enzima que lo metaboliza pueden dar lugar a toxicidad importante. La toxicidad más significativa es la gastrointestinal. Además puede desencadenar leucopenia, alteraciones dermatológicas o cardiotoxicidad, entre otras. Se utiliza para gran variedad de tumores pero raramente como monoterapia. Ha demostrado eficacia parcial en carcinoma de colon metastásico, carcinoma de tubo digestivo alto y de mama. Raltitrexed Es similar al 5-FU pero tiene menor toxicidad aunque se asocia con intensa astenia. Se utiliza sobre todo en el cáncer de colon metastásico. Análogos de la adenosina Se utilizan en trastornos linfoproliferativos. Destacan entre otros la fludarabina y la pentostatina. La fludarabina se administra por vía intravenosa y oral en forma de fosfato. La biodisponibilidad por vía oral es de entre el 55% y el 60% y su semivida de unas 10 horas. Se elimina de forma predominante por los riñones por lo que en casos de insuficiencia renal debe ajustarse la dosis. Se utiliza solo o en combinación para la leucemia linfocítica crónica y linfomas de bajo grado. Produce miel o depresión en casi la mitad de los pacientes y en menor proporción náuseas y vómitos. También puede desencadenar escalofíos, fiebre, malestar general, anorexia, neuropatía periférica y debilidad. En alguna ocasión surgen cuadros autoinmunitarios agudos. La pentostatina se administra por vía intravenosa en una sola dosis. Su semivida es alrededor de 5 horas y media y se elimina casi por completo por excreción renal, lo cual hace necesario ajustes en la dosificación en aquellos pacientes con disfunciones renales. Es extraordinariamente eficaz en la tricoleucemia, consiguiendo tasas de remisión cercanas al 60% de respuestas parciales del 28%, aunque ha sido sustituida por otros fármacos más potentes como la cladrivina. Los efectos tóxicos más notables son la mielosupresión, síntomas gastrointestinales, erupciones cutáneas y alteraciones de la función hepática. La inmunosupresión puede dar lugar a infecciones oportunistas y puede persistir durante años. Dosis elevadas producen complicaciones neurológicas y renales graves. La combinación con fludarabina puede dar lugar a efectos pulmonares graves e incluso mortales. La combinación con fludarabina puede dar lugar a infecciones causas y internos en las propias disciplinas. La combinación con fludarabina tenga un sentidoiance para el stellen bar вместо control MPN. La combinación con filtración de la psicólogos natural y independencia medicinales. Conducción de la colaboración con fludarabina, «Prestlingión» y gigantes mantiene una buena partida enfermedad equjść en el suplazamiento biológico.